¡Hola! ¿Cómo están? En este nuevo video les voy a hablar de la depiladora Brown número 3. Bueno, esta depiladora yo la compré hace como 5 años, la compré en Walmart y en ese tiempo me costó como $1,200, $1,300 pesos. Esta fue la primera que compré, esta la tuve que ya a reemplazar por la que les enseñé porque me la rompieron mis perros. Lo único que le pasó a esta fue que la luz dejó de funcionar pero porque se me caía mucho, pero todo lo demás estaba súper bien, entonces como la mordieron de aquí, no sé qué le hicieron que ya la conectas y ya no funciona. Entonces me compré esta, es la misma, la número 3 pero pues ya esta ya es nueva. Esta la compré en Liverpool de $1,300, $1,400, de hecho no ha subido mucho, me costó como $900 pesos porque tenía descuento. Lo que viene en la caja es esta cabecita que lo que hace es que los vellitos los va alzando con estos como dientecitos y así se te haga más fácil la depilación. Trae la depiladora, esto también se lo puedes cambiar, yo nunca lo he tenido que cambiar, pero por si lo necesitas también lo puedes cambiar. Se lo pones aquí, su cepillito y el alimentador de luz. Esto lo único que es que la conectas aquí y esta la conectas a la luz y no hay necesidad de que la tengas que cargar o te tengas que esperar mucho tiempo. De verdad que si van a comprar alguna depiladora les recomiendo mucho esta. Esta depiladora te quita los vellitos muy delgaditos, gruesos, largos, muy muy finitos, chiquitos, no tienes que esperarte para que te crezcan mucho ni mucho menos, de verdad que te los quita muy bien y de raíz. Al principio cuando vas empezando con esto de la depilación, si es un poco doloroso, pero ya con el tiempo te vas acostumbrando. Yo lo que hago es que antes de depilarme, me exfolio muy bien la piel. Les voy a dejar aquí el link del video de un exfoliante que hice de azúcar y limón para que vean cómo funciona. Entonces me meto a bañar, me termino de bañar y me exfolio muy bien, muy muy bien para que todos los vellitos que tenemos enterrados salgan. Ya que termino me pongo mi crema normal, te puedes depilar las piernas, el área del bikini, las axilas, los brazos, todo el cuerpo de verdad que lo puedes usar. El bigote o la cara, la verdad nunca lo he intentado, pero pues a lo mejor sí se puede, pero sí va a ser un poco doloroso o incómodo porque está un poco grande esto. Entonces me depilo, yo cada semana o cada quince días me paso la depiladora porque me salen los vellitos ya delgaditos, entonces me la paso y sin ningún problema. A mí ya no me duele cuando ya me paso la depiladora porque ya tengo muchos años usándola. Entonces esta depiladora tiene dos velocidades, la mayoría de las veces la uso en la número dos. Tiene también una luz. Tú te vas pasando la depiladora y esta luz te va, cuando la prendes, prende la luz y te vas viendo todos, todos, todos esos vellitos que tienes chiquitos, grandes y así no se te va a pasar ninguno. Ya que la terminé de usar, me pongo mi crema. Recordemos que tienes que hidratar muy bien la piel al terminar de depilarte porque si no se te puede hacer fea y la verdad que eso no queremos. Ya que la termino de usar, lo que hago es que le quito este cabezal y la limpio muy bien. Le voy dando vueltas y le voy quitando todos los vellitos que hayan quedado. Y a este también le quito todos los vellitos, se la vuelvo a poner y la guardo. De verdad que les recomiendo mucho esta depiladora. Les voy a dejar el link de acá abajo de Liverpool en donde yo la compré. No sé si todavía tenga descuento, pero para que vean, les recomiendo que si van a comprar una depiladora sea directamente a la luz. Porque hay veces que nos tardamos mucho depilando las piernas. Hay gente que tiene un poco más de vellito o menos, pero si te tardas mucho pues es muy fastidioso que se te acabe la pila y la tengas que volver a cargar y cargar y cargar. Entonces con esta la conectas directo a la luz y te puede tardar muchísimo tiempo y no pasa nada. De verdad que se las recomiendo para que la compren. Y recuerden que esta es la número 3. Me parece que ya hay 4 y 5, pero esta me gustó mucho. Hay otras que tienen también ya otro tipo de cabezales para que el vellito te salga mejor. Pero con este de verdad que no he tenido ningún problema porque como les dije, estos como dientecitos te van los vellitos, te los va sacando y así no tienes problema. Si tienes algún vellito enterrado o algo, te recomiendo que te lo quites con las pinzitas de depilar con mucho cuidado porque te puedes lastimar. No te preocupes si te queda puntitos rojos o algún tipo como de enrojecimiento en la piel porque es normal porque estás quitando los vellitos. Por eso te tienes que hidratar muy bien la piel después de depilarte para que no te pase eso. Esta fue mi experiencia usando la depiladora Brown número 3. Si les gustó este video por favor regalenme un like, suscríbanse y compartanlo. No se olviden que acá abajo en la caja de información les dejo mis redes sociales para que me sigan. Y por favor déjenme en los comentarios si ustedes han usado esta depiladora, que tal les ha ido o alguna otra de la marca Brown o de cualquier otra marca. Nos vemos en el próximo video.